La caja, tenía el mechito, eso. A ver qué hay ahí, qué hay ahí. Se lo va a poner él, se lo va a poner él. ¡Un aplauso! A ver, póngaselo, póngaselo. 36 años de casado, si no cualquiera. Gracias, tía, te amamos. Acá luego se pongan cerrosas. Gracias. A ver, ¿quién es la calabaza? ¡Sí! ¿Quién es la víbora de la mar? ¡Sí!